Lo vi bastante esvelado, pues te ves por escondido. Lo vi bastante esvelado, pues te ves por escondido. Luis, señor, que no celoso, que ha de faltar que sea niño, que ha de faltar que sea niño. Pues querido, te ves, pues querido, te ves, dichoso pajarito. Mientras dura en el viejo, mientras dura en el viejo, calla tu pico, tu pico, calla tu pico, tu pico. No vi bastante esvelado, por el que me ha amanecido. No vi bastante esvelado, por el que me ha amanecido, se hace mucho martirio. No vi bastante esvelado, por el que me ha amanecido. No vi bastante esvelado, por el que me ha amanecido. Por ser querido, por ser querido. No hay de ti no han perdido, no hay de ti no han perdido. No hay de ti no han perdido, por el que me ha amanecido. No hay de ti no han perdido, por el que me ha amanecido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días